Y hasta la vida me mejoró Shakira sigue cautivando a todos los portales de información con su regreso a España Pero lo que realmente ha encendido los rumores es su presunto romance con nada menos que Lewis Hamilton El famoso piloto de Fórmula 1 Parece que cada vez se encuentran con más frecuencia Y algunos aseguran que Shakira ha dejado pistas sobre esta relación en su canción Te Felicito Resulta que la cantante colombiana tiene la costumbre de plasmar su vida amorosa en sus letras Utilizando la música como una vía de desahogo En Te Felicito, su colaboración con Raúl Alejandro Encontramos el inicio de todo este drama La Pegajosa Canción Que desató el famoso baile del robot en las redes sociales Parece haber revelado detalles ocultos sobre la tensa relación que Shakira vivía con su ex Gerard Piqué Pero ¿Quién habría sido el confidente de todos estos secretos? Parece ser que el propio Raúl Alejandro estaba al tanto de todo ya que en uno de los versos de la canción menciona No te bloquea de las redes pa' que vea a la otra en la Mercedes En ese momento no entendimos el significado Pero ahora todo cobra sentido Es en este punto donde entra en escena Lewis Hamilton El piloto de Mercedes vence en la Fórmula 1 Desde que Shakira hizo pública su vida personal tras la separación de Piqué Se le ha visto constantemente en compañía de Hamilton Después de divertidas tardes en bote en Miami Discretas salidas a comer para evitar a los paparazzi Parece que la cantante ha mostrado un interés especial en el apuesto británico de 38 años La historia da un giro intrigante cuando Shakira regresa temporalmente a Barcelona Para que sus hijos puedan ver a su padre Pero en lugar de quedarse en su antigua casa La artista entra y sale rápidamente vistiendo el mismo atuendo con el que llegó del aeropuerto ¿A dónde se dirige? Nada más y nada menos que al Gran Premio de España donde Hamilton está compitiendo Pero la aventura no termina ahí Shakira es invitada por Mercedes Benz a presenciar el evento de Fórmula 1 Y no pierde la oportunidad de compartirlo en sus redes sociales con el enigmático mensaje Se siente bien estar de nuevo en Barcelona Sin embargo, eso no es todo Ya que después asiste a un exclusivo restaurante de comida japonesa junto con los amigos del piloto ¿Y qué podemos observar en una foto? La mano de Hamilton colocada estratégicamente en un lugar bastante sugerente Aunque su romance aparentemente es reciente Se especula que Hamilton habría aparecido en su vida como pretendiente incluso antes de terminar con Piqué Pues el exdeportista tuvo una expresa amistad con el piloto como lo demuestra esta postal Y por eso Shakira no tendría bloqueado a Piqué Para que ahora vea cómo se encuentra en Barcelona con el hombre que una vez fue su amigo Así es como Shakira y Luis Hamilton alimentan los rumores de un posible romance Dejando pistas en cada paso que dan ¿Será toda una casualidad o realmente hay algo más entre ellos? Solo el tiempo nos dirá si esta historia de amor sobre ruedas se convertirá en una realidad Y bueno, no te vayas sin antes ver como el público le dice a Alejandro Sanz Que todo por lo que está viviendo es sobrada y karma En el siguiente video te cuento todos los detalles